y así de todas maneras con todo usted pone tiene alguna parte en conservación así que está intacta digamos claro tengo artísimo reserva pues yo no recibo ni un centavo de nadie pero tenemos casi mejor mejor que los que están con el reserva nosotros somos varias personas y estamos pensando nosotros en pedir alguna ONG que venga a fiscalizar y que nos ayude en algo porque porque tenemos alta reserva aquí arriba. ¿Cuánto tiene usted conservado? Ahorita por todo había medido lo que hemos hecho con la ley INRA 130 hectáreas ahorita lo que trabajo será pues una 15 hectáreas y eso y lo demás está puro monte alto y no recibimos nada de ayuda Yo en la propaganda escucho en la radio hay harta ayuda de cuestión de abejas de fruticultura de verdura de ganadería hay harta ayuda ahí pero nosotros no recibimos ni un centavo en estos caminos igual puro a pulso lo hacemos o sino pagando a la máquina ni el ni la alcaldía no nos ayuda nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!